La revista Mundo Tuerca con 9 años en el mercado automotriz se vende en Wong, Metro, Grifos Primax, Repsol, Livería Z, Grisol, en los principales kioscos y a nivel nacional. Encuentra la revista digital en nuestra página web mundotuerca.com.pe y descargando la aplicación Mundo Tuerca en sus dispositivos Android, iPhone y iPad. Encontrándote con el triunfo. Sí, bueno, un poco accidentada la categoría. La primera era una sola manga de 20 vueltas. Estuve ahí peleando la punta con varios competidores. Es una manga muy difícil. Primero, pero también estuve segundo, estuve tercero. Pero hoy día fue para mí. Se hizo para mí. Peleé bastante. Conozco el reglamento. Bandera amarilla en un sector, es en un sector, no en todo el circuito. Había banderas verdes. Hay gente que dice que pasé bandera amarilla, pero bandera amarilla es en el sitio de la bandera. No es ni antes ni después. Yo pasé antes de la bandera amarilla. Son cosas que uno, ya estamos viejos, ya conocemos. Se dio para mí y solamente quiero agradecer a mi gran amigo que no está acá presente, Aldo Cixia. Esto es para ti, brother. Un abrazo. Felicitaciones. Un triunfo más. Gracias, Nancy. Sí, nos fue bien esta segunda fecha. Fue un poquito más fácil de la primera, dado que Vargas no estaba presente. Pero igual, estamos acoplándonos a la moto. Ya estamos en un 80% acoplados. Calculo que para la tercera fecha ya puedo estar más acomodado a la moto. ¿Cuánto quedas? ¿Con la primera o la segunda? La primera fecha. La primera fecha fue muy bonita, fue peleada. Esta fecha igual, los muchachos han mejorado. Estaban viendo los tiempos, venían bien reñidas. La segunda manga hubo un pelotón de tres que venía peleando en el segundo lugar, que estuvo bonito. Pero igual, hay que irse acoplando porque la pista del autódromo cambió mucho. Está muy roto, tiene muchos baches de lo que están haciendo demasiado uso de la pista, ¿no? Como cualquier autódromo, pero que nos cambia todo las líneas de ingreso a curvas, las frenadas, la puesta a punto, la suspensión. El problema no es la moto, el problema soy yo que todavía no estoy al 100% comprometido. Lo que pasa es que entre la primera y esta fecha, la segunda, no he tenido tiempo de entrenar. Suzuki me llevó a ver el gran premio de Argentina de MotoGP. Llegué, me enfermé, estuve dos semanas enfermo, de ahí problemas con el trabajo, vine a entrenar, me caí. Esperar a que me reparen la moto y recién el fin de semana, la semana pasada hemos podido poder girar, ¿no? Bueno, estamos con John Trujillo, que corre con los colores de Kawasaki. Bueno, un segundo lugar, segunda fecha y acumulando puntos. Sí, bueno, antes que nada, un saludo a toda la gente de Mundo Tuerca. Gracias a ti, Nancy, siempre apoyándonos aquí en el deporte. Sí, un segundo lugar bien peleado. En la primera manga tuvimos unos problemas. Nos relegaron al tercer lugar, pero ya en la segunda manga, ya repuestos con una estrategia que es la que esperábamos. Pudimos lograr el objetivo, que era el segundo lugar en esta fecha, ¿no? ¿Cómo lo ves el panorama para este campeonato? Mucho más competitivo que los años anteriores. El piloto que se descuida o comete un error, pierde puestos. Hay pilotos que han perdido dos, tres puestos por un solo error. Así que hay que cuidarse, hay que tener la máquina bien puesta, hay que prepararse mejor. Así que, bueno, es importante tener el equipo. Yo quiero agradecer mucho justamente a los que me apoyaron mucho y por ellos es este segundo lugar bien merecido, creo yo. Es a mis auspiciadores, Lubricantes Máxima, Llantas Dunlop, Kawasaki, Mototec Racing, que es nuestro taller. Ayer, a la gente de Macroimagen y también a Remolque CML, que nos han apoyado. Y, bueno, a la gente de Monster, que en esta fecha también nos apoyó y en todo el año, ¿no? Gracias a ellos, al equipo, a las anfitriones, a todos los que están, hemos podido lograr este triunfo, ¿no? Felicitaciones por este triunfo. Nancy, muchísimas gracias. Nada, cansado, la verdad, que me ha costado bastante esta carrera. Estuve enfermo en la mañana, he estado con problemas de vómitos y todo, estaba en la ambulancia. Pensé salir más conservador esta segunda manga y, bueno, hacer puntaje nada más, pero solamente pensé. De ahí salí a agarrar la punta y no tratar de despedarme lo más que pude. Hemos venido bien preparado el equipo, como siempre, la moto, la R1, se portó como un reloj. Contento, en realidad, con los resultados. Estamos sumando, el campeonato es largo, todavía son siete fechas. Tenemos problemas todavía con la puesta de punta en el neumático. Estamos todavía, seguimos en un proceso de aprendizaje, la verdad. Bueno, te deseamos mucho éxito. Nada, muchas gracias a ustedes, a Mundo Tuerca. Quiero dedicar esta carrera, en verdad, para un gran amigo, gran amigo mío, Aldo Ciccia Rocoto, que ya no está más con nosotros y la verdad que es una lástima y una pena muy grande, la verdad, todo lo que ha pasado. Pero, en todo caso, feliz porque los resultados han estado buenos también de la carrera. Bueno, terminó la segunda fecha. ¿Qué te deja? Un saborcito así, un poquito amargo. De hecho, como comentaba hace un rato, estábamos bastante inspirados en la primera manga. Sentí que podía hacer algo. Lo alcancé a Pachuco, que me había sacado una buena ventaja. Me exigí bastante, ¿no es cierto?, para poder agarrarlo y alcanzarlo. Y eso, de hecho, me pasó la factura de la segunda manga, ¿no? Ya estaba agotado después de la vuelta a 10, ya, de verdad, quería que acabe esto. Así que, no, vamos a preparar mucho. La pierna izquierda, sobre todo, es la que me ha fallado en esta fecha. Pero sí, es algo, felizmente, que no es algo que me tenga que preocupar. Simplemente tengo que practicar y darle, ¿no?, entrenar. Así que vamos a apuntar a eso y vamos a salir con todo en la tercera fecha. Pero, de verdad, con todo. Hemos hecho en la primera manga tiempos de la vuelta récord, 1-1 bajos. Así que, de verdad, estoy muy contento. Yo siempre he dicho que las carreras, antes que nada, son con uno mismo. Antes que contra un contrincante. Así que, creo que por ese lado ha sido muy bueno para mí. Porque he bajado mis tiempos personales y eso es buenazo, ¿no? Eso, de verdad, es motivante porque se puede. Entonces, ahora hay que preparar mucho la parte física, ¿no? Gracias, señorita Nessi.